Aún no ha salido de la pandemia por el coronavirus, una nueva crisis podría estar a la vuelta de la esquina. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU advirtió que la humanidad está al borde de una pandemia alimentaria si no se toman medidas ahora. Ello podría desencadenar hambrunas de proporciones bíblicas en numerosos países en solo unos meses. Según el organismo, sería la peor crisis humanitaria en el planeta desde la Segunda Guerra Mundial.